Planteanos algunas de las actividades a realizar por la administración que preside el Edir José Jaime Nojosa Campa. Ahorita en el mes de octubre pues tenemos las actividades que vamos a realizar con motivo de la celebración del Día de Muertos. Es una celebración importante en nuestro país, en el estado y en el municipio. Y tenemos varias actividades planeadas que pensamos llevar a cabo en los días últimos del mes de octubre. Les comento, el día viernes 28 de octubre vamos a realizar un concurso de tapetes con motivo precisamente del Día de Muertos. Es un concurso donde pensamos que podrán participar las escuelas de nivel superior. Este concurso se va a realizar en el Jardín Melchor Ocampo, en el Jardín Principal, por la tarde. El sábado 29 de octubre vamos a realizar también un programa artístico-cultural por la tarde. Y al mismo tiempo vamos a llevar a cabo un concurso de calaveritas literarias. Es una actividad también muy típica con motivo de la celebración del Día de Muertos. En este concurso pensamos invitar a todos los estudiantes de los diferentes niveles educativos, de tal manera que el concurso lo segmentaríamos por categorías, para que tengan oportunidad de participar tanto los niños como los jóvenes. El domingo 30 de octubre, Oscar, tenemos otro evento que es un concurso de disfraces de catrinas y también un programa cultural-artístico a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Nicolás Bravo. Es un evento también muy bonito, muy colorido, que viste mucho la celebración del Día de Muertos aquí en nuestro municipio. Ya lo hemos hecho en otros años y pues es un evento, repito, muy colorido y donde tenemos mucha participación de las personas. El lunes 31 de octubre tenemos un concurso de altares con motivo del Día de Muertos. Este concurso lo vamos a realizar en el Jardín Melchero Campos. Prácticamente todo el día se hace el montaje de los altares y ya por la tarde-noche se hace la evaluación, el concurso como tal, en donde participan las escuelas de nivel medio superior. Es una actividad que coordinamos con el Cebeta 181 de Tungareo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!